Los bolos juegan Vamos a intentar matarlo de momento Uy Bien Estaría asustado Vamos Voy a ganar esta partida Digo yo Vamos Pero está muertísimo Están matando Bro Los matan Lo mataron ¿Qué pasó? Un arma Hay alguien No Vamos Ostras Me ha dado un infarto Los bolos matan Vale Lo hemos matado Nice ¿Qué es eso? Vamos Sí Buah Esto es literalmente una locura ¿Qué nos matan ahora? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? Ay Dios santo Que me dan unos infartos Que he hecho 11 kills Es que no quiero que me maten Pero igualmente Vamos a intentar matar a la gente ¿No? Eso es lo que se trata El Fortnite Hay que dar en primer puesto Y matar a la gente Bien 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 Eso me gusta Eso está bien ¿No? Hay un pollo Hay un pollo ¿Qué hacen los pollos? Los bolos matan Buah Buah Estoy Estoy harto De las personas Que huyen Que son Las miedicas Vamos Vamos Una kill Más Vale No Me han visto Vamos Va La gente es malísima Puedo ganar Vale Y si nos encontramos Alguien Cabot Ay, ay, ay Como por ejemplo eso Como por ejemplo eso ¿De dónde nos disparan? ¿De dónde nos disparan, bro? ¿De dónde nos disparan? Hello Vale Señor No te metas conmigo Tengo miedo Vale Estoy nervioso Sí Vamos No No Loser Eso es lo que A mí me gusta Eso es lo que me gusta ¿Sabes? O sea Ay, 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 ay Esto es una persona, eh Creo que le tengo miedo, eh ¡Le he matado! ¿Qué kill es esa, tío? Vamos Tengo una corona Y vosotros pensad En que Empezamos siendo noobs Vale Vale Bien Vamos Fuertes ¿Qué? Pero como corre, ¿no? Venga Venga Mimir Los bolos matan Vale Ya está Estamos a punto de caer En 3, 2, 1 Ya está Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Bueno, en verdad No lo siento Pero da igual No, no, no Es que nos van a matar Ya, ya Qué bien Empezamos bien la partida ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Oye What the fuck ¿Sabes qué? No, azul ¿Cómo me lo doy? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale Vale, vale 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 No pasa nada ¿Cómo me lo doy? Los bolos matan Los bolos matan Ninguna verde Porque normal No Qué malos que somos Lo veo Lo veo Está ahí Mira No se ha visto ella Toma No Vamos Vamos Veracruz Yo An Mi Con Mi Mi Gracias por ver el video.